BOLIVIA Situada en el corazón de América del Sur, Bolivia es la síntesis geográfica de paisajes, climas y una gran biodiversidad de fauna y flora. Desde Santa Cruz de la Sierra hacia el oriente, se encuentra el escenario natural donde se establecieron las misiones jesuíticas. La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por Ignacio de Loyola. En 1691, el padre José de Arce funda la primera misión chiquitana, San Francisco Javier, y con ello da inicio a las misiones jesuíticas de chiquitos. El encuentro de las tradiciones religiosas chiquitanas con las expresiones cristianas transmitidas por los jesuitas, dio como resultado una asimilación religiosa creativa por parte de los nativos que puede ser vista como una superposición de creencias indígeno cristianas o sincretismo. La Compañía de Jesús Las celebraciones patronales en Chiquitos continuaron después de la expulsión de los jesuitas en el año 1767. Los chiquitanos y especialmente los cabildos preservaron sus tradiciones, su cultura, su música y su fe, vivida profunda y respetuosamente hasta nuestros días. Este es un recorrido por los distintos momentos de algunas fiestas de los pueblos jesuíticos en las tierras bajas del oriente boliviano. Las fiestas patronales en las misiones jesuíticas de Chiquitos, y las chiquitos, ¡Gracias! 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 Existe un camino procesional interior alrededor de la plaza. Es la ruta de la procesión principal de la fiesta patronal. Durante la procesión se detienen en las esquinas de la plaza donde antiguamente había una cruz de madera y se llamaban Capillas Posas. Además de la especial devoción a la Virgen Madre María, los jesuitas enseñaron a los chiquitanos las devociones a los ángeles y a los santos. Cada sábado a que lo enseñemos, para explicarle el canto, a los santos. Ya, pues, eso. Tres en tres de Yaretus, tan quiero, tan bien. Antes de la etapa misional, lo tenemos vivo, esta danza, por ejemplo, de los Yaretus. Ejercían los indígenas adorando a sus dioses antiguos, todavía como el caso de este animal, el pío, que le llamamos por aquí, el avestruz. Entonces, estas danzas lo hacían en adoración a este animal, que actualmente lo han hecho para la festividad religiosa. O sea, una danza pagana que hoy día se convierte en danzas religiosas, que se hace para la festividad de San Pedro y San Pablo en la población de San Javier. Sí también va a estar presente la danza de los Yaretus. Muchas veces algunos hacen por promesa, otros hacen por cinco años, por siete años, y algunos solamente entran a bailar porque les gusta, ¿no? Hace siete años, digamos, que estoy saliendo a Yaretus, ¿no? Digamos, fue una promesa que tuve yo, y lo cumplí, y sigo siendo Yaretus Huerta. Ya es como que me gustó y por eso volví a huerta de entrada. Me compromiso otros cinco años más. Alguna promesa que ellos hayan realizado, siguen bailando. Mínimo es de cinco a diez años. Bienvenido por estar acá con nosotros, participar en este día, fiesta patronal de nuestro pueblo de Santana, de Velasco Chiquito. Aquí estamos llegando este día de nuestra fiesta patronal de Santana. Así, aquí presento al maestro capilla, don Januario Soyocó. El cabildo es también del pueblo, también es cosa religiosa también, para la fiesta del pueblo que es el 26 de julio. También es el cabildo que compone todo lo que es la fiesta antigua, cultural del pueblo. Pidamos a la mamita patrona, señora Santana, que llevemos otro año más de vida, como estamos ahorita alcanzando, y que los hermanos visitantes que han venido, que retorne otra vez de nuevo, conforme han venido acá a visitarnos acá. a pedir la santa gracias por su buen devoción y devoto que han tenido. Con esto sería, señores, lo agradecemos, Dios nos permite vivir en salud, la patrona Santana, nuestra Madre María Santísima, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esa bendición para salvarnos nuestro pecado. Así sería, y muchas gracias. Al alba, empieza el saludo a la aurora, con música, repiques y redobles de tambores. El pueblo comienza a acercarse a la iglesia para participar de la celebración. En el caso de los abuelos, son el alma de la fiesta, con su atuendo y sus máscaras. Música Buenos días, ¿cómo se amaneció? Muy bien, ¿ustedes? Puesto a saludarlos. Sí, hoy día es la fiesta de Santiago. ¿Cómo está usted? Música 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 Cuando empecé yo a bailar la danza, pues de lo que, de verlos a mis abuelos, y yo dije también, voy a hacer lo mismo que mis abuelos. Yo no tenía traje, no tenía nada. Yo era, prestaba y prestaba. Ya van a ser diez años que estoy saliendo como, integrándome a la danza, porque me gustó y siempre voy a seguir danzando, hasta que San Pedro me dé esfuerzo. Mi nombre es Marcelo Valentito Michá, yo bailé de Yaritú a los quince años, por lo que mi abuelo me contaron, la historia de los Yaritú, de cómo empezaron. Mi abuelo ha sido Yaritú, Antonio Massimo. Yo, ahí yo me, me quedé en, de flautero estoy, flautero para San Javier, flautero para Semana Santa. También fue músico, hasta ahora es músico, y sigue siendo músico de la tradición de aquí de San Javier, es el único floteo que sale en todas estas actividades. Y yo quedé en reemplazo de mi padre, hasta ahorita. Cuando ya están más mayores, ya van dejando a otra persona. Y ahora ya, enseñarlo a nuestros nietos ya, de aquí mañana ya uno se, se desaparece, ya quedan ellos. Lo, lo tienes en la cabeza, todo el canto y, y él tiene que seguir cantando con los, con los demás ya. Tal vez de aquí unos cuantos años, seguiré hasta donde pueda, o se lo pasaré también a mi hijo. Esa es la tradición que siempre todavía, este sigue, desde el comienzo de la era de los piñocas. Los Yaritúces, en San Javier, dan muestra de la fusión entre las creencias de los piñocas, respetada en parte por los jesuitas, y la devoción cristiana a San Pedro y San Pablo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los apóstoles y los santos de la compañía ocupaban un lugar privilegiado en las misiones. Entre los apóstoles, San Pedro, San Pablo y Santiago eran los preferidos. La imagen de Santiago peregrino se conserva aún en esa misión en el Valle de Tucavaca. ¡Gracias! ¡Oh Señor! ¡Mi piedad de un mundo en piedad del mundo! ¡Gracias a Dios! A continuación invito a todo el pueblo a acompañar la imagen del Santo Patrón por las cánceres de nuestro pueblo. Y las procesiones vienen cabalmente, las procesiones vienen con la evangelización. Una virgen, la Virgen María por ejemplo, la tallaban en los palos como decían la madera y bueno la vestían, la hacían del tono de la piel así un poco morena y esa misma imagen cuando ya estaba lista le daban la bendición entonces comenzaba ya por decir la fiesta patronal, que aquí se llama este pueblo Concepción es el único que se llama, gracias a los padres y a la Virgen María entonces como ver una fotografía que la ven a la Virgen, la ven a la Virgen María es la mamita como le decían en la patrona entonces los padres tomaron esa iniciativa de hacer una evangelización a través de las imágenes. El 8 de diciembre como decimos ahorita, este estamos tocando este es su flauta de la Virgen Concepción mi abuelo antes yo lo veía que tocaba decirles de la música por ejemplo, ellos tienen la flauta, el llores o manca lo tienen el topius, lo tienen el secu secu, el fifa todos esos instrumentos tienen su época de tocar y siempre con un mensaje hacia Dios siempre con un mensaje y de agradecimiento a Dios por ejemplo aquí en Concepción se da también esta tradición de los embarrados cuál era el objetivo de estos tipos era que mantener la fila de la gran procesión que se hacía en las diferentes festividades religiosas yo me recuerdo bien cuando yo era chico todavía yo lloraba de miedo, me escondía atrás de mi madre de miedo de los embarrados, había embarrados entonces mi madre me decía esos son los embarrados no lloré mi hijito entonces estos embarrados andaban por los lados de la procesión ellos iban a quererlos ensuciar entonces inmediatamente se tenían que integrar a la procesión que se están haciendo en la procesión entonces en su worker les gustó yo lloré mi hijito Gracias por ver el video